¡Suscríbete al canal! La Academia Libertad, otra conversación de otro chico que decía que aquí, que si entrábamos con su referido, pues nos daría un NFT de estos gratis. De hecho es este, el diamante, que es como bastante chulo, ¿no? Es diferente al resto y tal. Vale, y además tienes recompensas diarias que se reinician cada día y puedes comprar... Funciona con BNB, ¿vale? Todo esto, veis que aquí tengo con la red de Binance en Metamask, ¿vale? Aquí tengo los BNB que me quedaron. Ayer hice un poco de gasto aquí probando. Vale, tenía USD de estos y los cambié a BNB y bueno, me los gasté aquí probando porque vale, todo es gratuito y tal, pero... Es red de Ethereum, bueno, no, es red de Ethereum no, es red Binance y tal y las comisiones no son muy caras, pero bueno, si vas abriendo paquetes y tal, de los gratuitos no es muy caro. 0,02 BNB, pero más la comisión y tal, sube un poquito. Vale, luego vamos acumulando esta moneda y bueno, el caso es que tal como entráis, ¿vale? O con mi link, os encontráis esta página vacía, ¿vale? Y aquí os pondrá que tenéis dos recompensas pendientes y para coger el diamante, que a mí me costó un poco, al principio no aparece, tenéis que ir a afiliado y aseguraros que aquí está linkeada mi wallet. Para que sea yo vuestro sponsor, ¿vale? Y entonces os darán un Free Digimon o Platinum Sponsored NFT Card, que es el que tengo, sin haber gastado nada, ¿vale? Entonces, si no recibís la primera carta gratuitamente, os venís aquí y os aseguráis que aquí aparezca mi wallet. Si aparece mi wallet y aquí aparece un botón de check, le dais al botón check y automáticamente quedará linkada y automáticamente os darán la cartita. ¿Qué se puede hacer con estas cartas? Pues bueno, todavía estoy buscando. Fijaos, yo al final me gasté un poquito, no mucho, ¿eh? No os penséis que... porque necesitaba BNB para otra plataforma que ahora vendrá en el siguiente vídeo. Y con lo que me sobró, pues me lo gasté aquí abriendo lo que tenía, lo que me quedaba. Entonces veo que las dos azules son buenas y tal. El caso es que luego esto se vende... bueno, aquí podéis comprar también con... No, aquí no. Aquí podéis comprar también con BNB. Or con la moneda que vais recompensando. Los podéis sacrificar y luego os dan tantas monedas del token de la plataforma, ¿vale? Entonces muchos ya están acabados. Algunos me deja hacerlo, pero como todavía no controlo bien qué cartas son buenas... es que veréis. Luego si nos vamos aquí... Vale, yo aquí tengo las cartas y tal. Me cuesta desbloquearlas para vender. Tengo que pagar otra fee y por eso me estoy reservando. Y en NFT Market... Si marcamos en los criptos... Es que este mercado no había entrado mucho. De hecho... No, esto debería estar por aquí. No la tengo guardada, ahora me he acordado. En este mercado no he entrado mucho y tal, pero hostia, es que hay precios guapos. 5 BNB. Un BNB está en 300 pavos, si no me equivoco. Podemos ver ahora mismo. Un BNB son 335 pavos. Entonces, aquí se están vendiendo las cosas un poco locas. Los azules. Yo tengo dos azules. Pero quiero asegurarme si lo mejor que puedo hacer es venderlo o puedo jugar con ello de alguna manera. Entonces, si ponemos aquí los más caros, vemos que los de color rojo son los legendarios, míticos o lo que sea, los top gama. Que pide, mira, este pide 1000 BNB. Es una locura. Seguramente no creo que lo venda. Pero hay otros, tío, 500, 113. Vale, de estas no hay muchas. Porque son las más top, ¿vale? Pero de aquí, 50, 100. Yo azules tengo. No sé si la puedo vender aquí por 100 BNB o... O cómo va esto. La verdad es que me parece una locura. No sé si este mercado es real o qué. Pero bueno, como son gratuitas, solo hay que pagar las fee y tal. Pues me gasté ayer como unos 5 dólares. Conseguí esas 5 cartas. Y nada. Y ahora tengo aquí pendientes de si venderlas o... O qué más puedo hacer con ellas. La verdad es que un chico tenía... Habladme por privado que os explico todo. Y yo, bueno, ayer era a las tantas de la mañana y le hablé por privado, pero no me ha contestado. Solo quiero saber si las cartas que tengo realmente valen lo que pone por aquí. O ver lo que me dice el chico este que parece que lleva más tiempo. Entonces, nada más. Yo os dejaré los dos links. El link del NFT Market y el link de referido de aquí para que recibáis vuestro primer NFT. Y acordaros que luego tendréis aquí dos recompensas. Dos NFT gratis cada día. Que hay que pagar un euro para... Más o menos un dólar para sacarlo. Para pagar las fees. Y luego aquí también podéis comprar por 0,02. Que 0,02... Son 67 céntimos. Pero a eso hay que sumarle el fee y al final se te va otro dólar. Entonces, más o menos cada movimiento entre fee y tal... Lo que es solo fee, no. Cobran solo esto. Pero si ya tiene algo más, ya pues se va un dólar más o menos. Entonces, eso ya depende de vosotros. Lo que yo al principio miraría con poquitos y vería lo que se puede hacer y tal. Si descubrís algo, lo mismo que en el vídeo anterior. Si descubrís algo, ponedlo en los comentarios y así ver si entre todos... Aquí te da explicaciones. Me he leído también la ayuda. Que aquí te explica cómo interpretar las cartas. Los colores. Épico, raro, uncommon y common. Vale. Épicas y raras. Aquí te explica el nivel de la carta. Lo que necesitas para desbloquear la carta. En el mercado, me imagino. Y aquí lo que te dan por sacrificarla. Te dan una recompensa de ZXP. Pero no sé si me conviene más ZXP de este. ZZXP. O venderlo en el market y a lo que me den. Entonces, antes quiero hablar con el chico. Si descubriera algo realmente importante, haría otro vídeo actualizando este. ¿Vale? Pondría segunda parte, como vengo haciendo. Y nada. Yo os dejaré el link de referido. Y acordaos de lo que os he dicho. Aseguraros lo primero de que mi wallet está aquí. Le dais a linkear. Y automáticamente ya tendréis esta cartita. Y luego ya el resto, depende de vosotros. Si os queréis gastar un par de euritos y ver si tenéis suerte. Y os toca alguna carta potente. Que los precios que he visto son muy locos. Igual que lo del Doctor Who. Los precios eran una verdadera locura. Pero bueno, gente. No me quiero alargar más con el vídeo. Que llevo 7 minutos. Este vídeo va de esto. Aquí tenéis la ayuda un poco. Yo me lo he leído todo y todavía tengo dudas. Pero ya os digo. Si descubro algo relativamente importante. Lo compartiré. Haré otro vídeo segunda parte. Y añadiré la información que falte. ¿De acuerdo, gente? Espero que haya quedado claro, tío. Casi no he dormido. Así que nada. Nos vemos en el próximo vídeo.